Este es el nuevo Mercedes AMG S63 E-Performance, el tercer modelo electrificado de altas prestaciones de AMG, si dejamos a un lado el hiper exclusivo One, que llega con un tren motriz híbrido enchufable realmente impresionante, con 802 caballos de potencia y hasta 1430 Nm de par máximo. En esencia hablamos del clase S más potente de la historia, gracias a un sistema híbrido enchufable que toma como base un motor V8 de gasolina y que cuenta con tecnología heredada del equipo Mercedes AMG Petronas de Fórmula 1, como puede ser la propia batería de 13,1 kWh de capacidad. Este nuevo modelo trae consigo un montón de novedades de las que vamos a ir hablando en este vídeo, tiene dirección trasera, una evolucionada suspensión adaptativa y neumática, pero quiero empezar por aquí, quiero detenerme en el frontal donde ya podemos ver unas cuantas novedades en este modelo. Por ejemplo, por primera vez la parrilla, en lugar de tener las lamas horizontales, las tiene verticales, algo que nunca había sucedido en un clase S. También es novedoso, por ejemplo, aquí en el capó desaparece el logo de la estrella de Mercedes y se recurre al escudo de AMG. También quiero detenerme en este sensor LIDAR, que es la base del sistema de conducción autónoma que alcanza ya el nivel 3. El diseño de los paragolpes también resulta exclusivo, se opta por los nuevos faros Digital Lights y opcionalmente el exterior se puede complementar con los paquetes Night y Carbon. En la vista lateral podemos apreciar uno de los detalles más característicos de este clase S tan especial, y es que solo se comercializa sobre la versión de batalla larga, lo que se traduce en un modelo de 5,34 metros de largo y un peso de 2,6 toneladas. Como te decía, en un coche de estas dimensiones no está de más contar de serie con aliados como la dirección en el eje trasero o la suspensión neumática y adaptativa AMG Ride Control Plus. De serie, el S63 equipa llantas de aleación de 20 pulgadas, aunque en el caso de esta unidad puedes ver que luce las de 21, que son opcionales, y también son opcionales los discos de freno carbocerámicos. Porque sí, el S63 y Performance puede recorrer hasta 33 kilómetros en modo libre de emisiones, pero el objetivo del tren motriz es ofrecer las mejores prestaciones de su categoría. La verdad es que puestos a ponerse al volante de un clase S, mejor hacerlo de un modelo como este, una berlina deportiva que declara unas prestaciones de auténtico escándalo. acelera de 0 a 100 en 3,3 segundos y la velocidad máxima está limitada a 250 kilómetros por hora, aunque es cierto que equipando un paquete opcional, esa cifra puede elevarse hasta los 290 kilómetros por hora. Aquí en el asiento del conductor hay un elemento que me llama bastante la atención, hablo del volante multifunción, que es cierto que tiene los selectores para los modos y distintas funciones aquí abajo, que ya hemos visto por ejemplo en el C63S, pero incluye unos nuevos mandos que yo todavía no había visto en ningún modelo, que son estos dos de aquí, que cuando los pulsas a la vez, se activa la función 3 de conducción autónoma. Vale, es cierto, estamos en una berlina de corte deportivo, pero que no renuncia por supuesto al confort y al lujo en las plazas traseras. De hecho, uno de los puntos fuertes de este clase S es que puede equipar todas las opciones disponibles tanto en términos de comodidad como de tecnología. Y con todos los elementos de lujo y confort de todo buen clase S nos referimos al asiento trasero derecho de tipo ejecutivo o al sistema de sonido Burmester con tecnología Dolby Atmos por poner un par de ejemplos. Algunos de los detalles más llamativos que podemos encontrar en la parte trasera del coche tal vez sean, por ejemplo, la denominación S63, que ahora cuenta con el borde en color rojo, ya que es un modelo e-performance, las salidas del escape deportivo o el acabado en carbono del difusor trasero. Ahora que ya conocemos a fondo esta berlina de lujo, deportiva y de altas prestaciones, realmente lo que nos pide el cuerpo es poder volver a sentarnos en el puesto del conductor y ahí y así disfrutar de todo su rendimiento y de su modo de cero emisiones, ya sea circulando por las calles de la ciudad o a fondo en un circuito de velocidad.